La empresa CENIT, filial del grupo Ecopetrol S.A., informó que activó un plan de contingencia y emergencia en el poliducto Galán Chimitá, zona rural de Barranca Bermeja, debido a una perforación ilícita por terceros desconocidos. Este hecho delictivo provocó el derrame en la vereda Zarzal, razón por la que se tuvieron que instalar barreras mecánicas y vegetales para contener el desplazamiento del material que se transporta en el poliducto. Ante el segundo ataque delincuencial en menos de una semana a la infraestructura petrolera, CENIT y Ecopetrol rechazan estas acciones ilícitas y hacen un llamado para que cesen los delitos contra la infraestructura que ponen en riesgo la integridad de las personas, generan graves consecuencias al medio ambiente y afecta a la comunidad. Es importante señalar que este evento no produjo afectaciones en la bocatoma del acueducto de Unipaz y que una cuadrilla técnica respaldada por la policía viene trabajando en la zona para reparar el daño lo más pronto posible. Finalmente, la compañía pide a la comunidad de esta zona abstenerse de acercarse al lugar del incidente, encender fuego o utilizar cocinas artesanales, hasta tanto culminen las labores de evaluación, atención y reparación a las que haya lugar.